Mi amigo que sabes acabo de conocer Una mujer que aún es una niña Sabes tiene los 17 aún Es jovencita, ella es mi novia No sabes, acabo de conocer Una mujer que aún es una niña Sabes tiene los 17 aún Es jovencita, ella es mi novia Amo su inocencia Amo sus errores Soy su primer novio Su primer amor Amo su inocencia Amo sus errores Soy su primer novio Su primer amor Es callada, tímida, inocente Tiene la mirada, le tomo la mano Siente algo extraño Rezo que me abraza y empieza a temblar Hablar de miedo Haciéndome que nunca había sentido sensación Así, en su vida Así, en su vida ¿Qué es eso es el amor? 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 Es callada, tímida, decente, tiene la mirada Me tomo la mano, me siente, me extraño Me abrazo, me abraza, me empieza a temblar Hay que hablar de mi miedo, diciéndome que nunca había Con sentidos de sanción, así, en su vida Así, en su vida Que si esto es el amor, que si esto es el amor Que si esto es el amor, que si esto es el amor Que si esto es el amor, que si esto es el amor Que si esto es el amor, que si esto es el amor ¡Vaya! 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 Música Me mordí a los labios a no poderte besar Mi piel se estremecía a no poderte tocar Hoy por fin esta noche estarás junto a mí Olvida la vanidad y el orgullo de dejarlo afuera Que esta noche sensual y bohemia es por la ansiedad de que estés junto a mí Música Desde Estapalapa para todo el mundo Suelta el izón de tu pelo Desvanece el vestido sobre tu cuerpo y acércame a mí Que beberé del perfume de tu piel Deslizando una rosa en tu cuerpo provocando al amor Apagaré la luz, no puedo esperar más Aprenderé de ti hasta el final Provócame mis labios, hazme tuya de una vez Que impocientes orejas, de tu sensualidad que siempre caíen Música Suelta el izón de tu piel Desvanece el vestido sobre tu cuerpo y acércame a mí Que beberé del perfume de tu piel Deslizando una rosa en tu piel Deslizando una rosa en tu cuerpo provocando al amor Apararé la luz, no puedo esperar más Aprenderé de ti hasta el final Provócame mis labios, hazme tuya de una vez Impaciente estoy de ti, de tu sensualidad que siempre caíen Música 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 Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero que me vuelvan a mirar tus ojos Amor, 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 amor Amor, amor, amor Quiero volver a besar tus labios rojos Y cómo no acordarme de ti De qué manera olvidarte Si todo me recuerda a ti Y en todas partes Eres estás tú Si en una rosa estás tú Y en cada respirar estás tú Y cómo te voy a olvidar Y cómo te voy a olvidar Y si besando la luz estás tú Y besando una oración estás tú Y cómo te voy a olvidar Y cómo te voy a olvidar Si te quedaste Te quedaste Aquí en mi corazón Y en mi corazón Mi amor Mi amor Ha sinado mi alma Y tu sangre Y tu sangre Corre por mis penas Y mi sangre Me hace estremecer Voy contigo Los ángeles Azules Como todo la vida El fin Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero que me vuelvan a mirar Tus ojos Amor, amor, amor Amor, amor, amor Me quiero volver a besar Tus labios rojos Y cómo no acordarme de ti De qué manera olvidarte Si todo me recuerda a ti Y en todas partes Estás tú Sin una rosa Estás tú Si en cada respirar Estás tú Cómo te voy a olvidar Cómo te voy a olvidar Si besando la cruz Estás tú Rezando una oración Estás tú Cómo te voy a olvidar Cómo me 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 voy a olvidar Yo por eso te vivo, necesito tu calor, ahora más que nunca Te necesito junto a mí, no abandones mi amor Y el que me he entregado a ti, yo por eso te vivo, necesito tu calor Es fácil para ti el abandonarme, es fácil para ti el abandonarme Llevándome mis sentimientos, llevándome mis sentimientos Es fácil para ti el abandonarme, es fácil para ti el abandonarme Llevándome mis sentimientos, llevándome mis sentimientos Con la ileridad Llevándome mis sentimientos, llevándome mis sentimientos, llevándome mis sentimientos, hibándome mis sentimientos para ti el demonio Me duele a saber que ha sido un paso más en tu sendero de amor Y que te vas a marchar sin motivo ni razón produce mi corazón Me duele a saber que ha sido un paso más en tu sendero de amor Y que te vas a marchar sin motivo ni razón produce mi corazón Es fácil para ti el abandonarme llevándote mis sentimientos Lleilidad ¡Venga! 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 Los ángeles, sube Estamos en un lugar prohibido, busca de experimentar Donde nace el pecado del amor, el tiempo nos hace esperar Te miro y me miras amor Pregunto en que piensas y me dices en ti y en mi Luego que te sueltas el pelo mirándote al espejo, mirándote a los ojos Una mirada entregada y el tiempo sin tiempo de un semblante hermoso Me dices, he pensado mucho en ti Te he soñado tanto aquí que no imaginé Que va a ser así la entrega de ese amor hacia ti Estamos en un lugar prohibido, busca de experimentar Donde nace el pecado del amor, el tiempo nos hace esperar Te miro y me miras amor Te pregunto en que piensas y me dices en ti y en mi Luego que te sueltas el pelo mirándote al espejo, mirándote a los ojos Una mirada entregada y el tiempo sin tiempo de un semblante hermoso Me dices, me dices, he pensado mucho en ti Te he soñado tanto aquí que no imaginé Que va a ser así la entrega de ese amor hacia ti Esta palabra para el mundo La juventud de la sierra La juventud de la sierra Estoy creciendo Siento cambios en mí Creo tener la razón en todo Y pienso que siempre voy a hacer todo No hago caso a los mayores Siento que no me comprenden Que sería mejor No vivir en paz No vivir en paz Y así ellos se arrepentirán Y dirán que tenía razón De lo que hacía De lo que hacía Y un día El cielo me iluminó Y un día El cielo me iluminó De cuando un ángel De ojos dolores Lo vi Cuando meditaba en el jardín Se acercó hacia mí Diciendo para que era muy joven Y así conversamos Muchas cosas más Muchas cosas más Hasta que comprendí Cosas que no entendía de la vida Hasta que comprendí Y la vida de otro color Y la vida de otro color Juventud Cuando te vi pasar Me hiciste recordar Un hermoso sueño De una mujer especial Que existía nada más En mi imaginación En un lindo sueño Y en mi corazón Hay amor Como viste en mi corazón Tanto amor Que te da el humilde servidor Hay amor Como viste en mi corazón Tanto amor Tanto amor Que te da el humilde servidor Y te quiero mucho Te amo tanto, tanto Que mi vida la pongo a tus pies Te quiero mucho Te amo tanto, tanto Que mi amor Que mi alma está vacía Sin tu amor Que mi vida la pongo a tus pies Tanto amor Que te da el humilde servidor Que te da el humilde servidor Te quiero mucho Te quiero mucho Te amo tanto, tanto Que mi alma está vacía Sin tu amor 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 no quisiera herirte Pues tú bien sabes Cuanto te quiero Necesitamos darle tiempo a tiempo Porque no quiero Empecemos mal Pero bien que lo primordial De nuestra unión Es del amor Es del amor Y por ello hay que hacer un bien Para tener un mundo más Por eso ahora no puede ser Enfrentar la vida es madurez Y nos falta poco Pa' contemplar Las maravillas de la vida Por eso ahora no puede ser Enfrentar la vida es madurez Y nos falta poco Pa' contemplar Las maravillas de la vida Amor no quisiera herirte Pues tú bien sabes Cuanto te quiero Necesitamos darle tiempo a tiempo Porque no quiero Empecemos mal Pero bien que lo primordial De nuestra unión Es del amor Y por ello hay que hacer un bien Para tener un mundo más Por eso ahora no puede ser Enfrentar la vida es madurez Y nos falta poco Pa' contemplar Las maravillas de la vida Por eso ahora no puede ser Enfrentar la vida es madurez Y nos falta poco Pa' contemplar Las maravillas de la vida Amor tú y yo hemos descubierto Que solo una vez se ama en la vida Y que el verdadero amor Lo conocimos juntos Juntos Platicamos A veces Discutimos Nos arrojamos Nos arrojamos A veces Nos separamos Hemos estado Hemos estado En las buenas Y en las malas Pero al final Terminamos Terminamos De nuevo Juntos Amándonos Hemos cometido Muchos errores Y a la vez Aprendimos mucho Hemos cometido Muchos errores Y a la vez Aprendimos mucho En estos momentos Estamos pasando Una etapa Muy difícil Que cambiará Nuestras vidas Pero sé Que no hay que tener temor Porque mi Dios Sabe De nuestro amor Y con su voluntad Todo saldrá bien Mi amor No te preocupes Que no Pasa nada Todo en la vida Tiene sentido Hoy solo Si estoy contigo A diario Te llevo una flor Es para tu tocador Es mi corazón Que vive Por tu amor Todo en la vida Tiene sentido Solo Si estoy contigo A diario Te llevo una flor Es para tu tocador Es mi corazón Que vive Por tu amor Por tu amor Por tu amor Te llevo una flor Por tu amor Te llevo una flor Por tu amor Te llevo una flor Lleno de ilusiones Lleno de ilusiones Al final Al final y principios Te llevo una flor La mejor en ti Que un corazón Bendito Quizá 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 No seas Para mí Quizá Quizá Tus labios nunca puedan pensar Mientras Mientras Estés sola En todos los abriles Te llevaré Veinte rosas En tu cumpleaños Te llevaré Veinte rosas Al final y principios De año Te llevaré Veinte rosas Replicúntale Replicúntale 今 Replicúntale Veintros loden Amiga, ¿por qué te fijaste en mí cuando nos conocimos? Te dije que fueran mis amigos No quise que sucediera algo más entre nosotros Ya que yo tengo ya el amor de mi vida Perdona mi indiferencia, pero yo nunca te quise No es desilusión, porque nunca tengo el miedo Quiero ser tu amigo nada más, quiero ser tu amigo nada más No llores más chiquilla, no llores por favor Quiero ser tu amigo nada más, quiero ser tu amigo nada más No son cosas injustas el que mandas el corazón No quise que sucediera algo más entre nosotros Ya que yo tengo ya el amor de mi vida Perdona mi indiferencia, pero yo nunca te quise No es desilusión, porque nunca tengo el miedo Quiero ser tu amigo nada más, quiero ser tu amigo nada más No llores más chiquilla, no llores por favor Quiero ser tu amigo nada más, quiero ser tu amigo nada más No son cosas injustas, quiero ser tu amigo nada más, quiero ser tu amigo nada más De cartas de amor Que con cariño las recibí Cuando creí morir, fue en verdad cuando nací Al verte a ti, bonita mujer Desde ese momento tus ojos se clavaron en mi alma Tu ternura y sencillez quedaron sembradas en mi corazón Mujer niña, mi niña, mujer Mujer niña, mi niña, mujer Amor a primera vista Amor de primera vez Mujer niña, mi niña, mujer Mujer niña, mi niña, mujer Amor con toda el alma Amor con toda el alma Linda es tu sencillez Con pradez y honestidad Por ello pongo mi mundo a tus pies Cuando creí morir, fue en verdad cuando nací Al verte a ti, bonita mujer Desde ese momento tus ojos se clavaron en mi alma Tu ternura y sencillez quedaron sembradas en mi corazón Mujer niña, mi niña, mujer Mujer niña, mi niña, mujer Amor a primera vista Amor de primera vez Mujer niña, mi niña, mujer Mujer niña, mi niña, mujer Amor con toda el alma Amor con toda el alma ¿Por qué será que tu cantar a lo lejos se escucha? Mujer niña, mi niña, mujer Con un eco de pregonazo De un ritmo De tambor De un ritmo De un ritmo De tambor De tambor A lo lejos se oye una cumbia A lo lejos se oye una cumbia A lo lejos se oye tu cantar Vamos a cantar Esa orquesta A lo lejos se oye una cumbia Esta buena cumbia La volanta Olé, olé Olé, olé Olé, olé Olé, olé Olé, olé Olé, olé Hoy, un día más Me encuentro solo y triste Pensando en lo que pudo ser Y no lo fue En este momento estoy Extrañándote mucho Recordando aquellos instantes Donde estuvimos juntos Y paseábamos juntos Recordando Todos aquellos lugares De nuestras citas de amor ¿Qué corazón tuviste tú? Que fue capaz de olvidarse de mí De mi amor ¿Qué corazón tuviste tú? Que me pudo abandonar Que más de dos tan fuertes tendrás Que ya mi corazón está sintiendo Que ya te perdió Que ya te perdió Música El amor de la madre Es el más grande de los amores Como es Como es Ninguno Cuando uno tiene la dicha De tenerla en vida De poderla abrazar y besar De poder estar con ella Es una gran felicidad Son momentos imborrable Son momentos imborrables En mi vida Inolvidables en mi corazón Inolvidables en mi corazón Cuando uno ya no la tiene Se arrepiente de muchas cosas Ya nada lo puede remediar Pero ya nada lo puede remediar Tengo un remordimiento total Aquí dentro de mi ser De las carencias que tenían mis padres Y en su momento no los ayudé Pedían calor de unos hijos Y no llegaba a cobijar Y el que tiene ese amor de amores Lo debe de querer Hoy Adorar Hoy Amar en vida Hoy Música Con sentimiento Soy un río desbordal Soy un mar que está a agitar Soy un huracán que se Sosiega en tu mirar Soy el sol que te acaricia Soy el aire Soy la brisa Soy el sol No para la noche Por tu amor Voy siguiéndote los pasos Y aunque tú no lo has notado Tal vez nunca me hagas caso Pero estoy aquí No me niegues el intento No quisiera que de pronto Me dijeran que algún tonto Me robó tu corazón Y me quedé aquí Destirando amor Por mi piel Brota la pasión Ya no esperaré Ni un minuto así Te lo diré Con un cielo voy Yo te seguiré Tú serás mi luz No me perderé No me perderé No me quedaré Dispilando amor Te lo daré Sí, 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 sí Oye, cucú, papá, se fue Prende la luz Que tengo miedo Oye, cucú, papá, se fue Prende la luz Y apaga el tiempo Esta canción de amor Me apaga mi mamá Me apaga mi mamá Se escapó al viento Se escapó al viento Y no secó su olvido Esta canción de amor Ya para mi mamá, te aguantó todito Le dolió hasta el hueso Es por eso que mamá, lloraba en silencio Lloraba en las noches, y como aguantó por las pandanas Oye, cucú papá se fue, prende la luz, te tengo miedo Oye, cucú papá se fue, prende la luz y apaga el tiempo Con sentimiento Aarón y su grupo ilusión Aarón y su grupo ilusión Y la niña buena ¿Quién te despertará con un beso por las mañanas? Dime quién te llevará el desayuno a la cama ¿Quién te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor? Quién regalándote flores, te dice la primavera llegó Yo contigo hice un mundo Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me has de recordar Quizá con él Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Nada más Vamos a bailar Con sentimiento Con sentimiento Hoy, igual que ayer Yo estoy aquí, yo estoy aquí, frente al mar, esperando por ti No tardes más, por favor, que me desespero sin ti Sabes bien, corazón, lo que significas en mi Yo también por ti, comentarán, que diría muy pendiente de ti Y si no estás, no soy feliz Y si no estás, no soy feliz, sabes bien qué significas en mi Corazón, ven a mí, yo me desespero por ti Dicen que como te quiero tanto, yo que tuve tantos amores, seguro me has embrujado ¿Qué importa? Si es así, déjalo ahí, hechizada y encantada por ti ¿Qué más da? Soy feliz No, no rompas este embrujo, mi amor Déjame por siempre junto a ti Si es así, déjalo ahí, hechizada y encantada por ti ¿Qué más da? Soy feliz No, no rompas este embrujo, mi amor Déjame por siempre junto a ti ¡Embrujame con tu pasión! ¡Muchas gracias, Mariana Seuane! Con... Aarón Y su grupo, ilusión Seré una niña buena Vamos a bailar Vamos a bailar Eres mi alma, eres mi cielo, eres mi vida, mi amor eterno Sin ti en mi vida no tendría sueños Ven, dame un beso, que tanto quiero No, no, no Yo quiero sentirte, yo quiero decirte, mi amor te quiero más, te amo de verdad Yo quiero sentirte, yo quiero sentirte, mi amor, alegre a mi corazón Todo me gusta de ti Consentimiento El sabor de Aarón y su grupo, ilusión Con Big Javi y los Trampas Cielo Azul Cielo Azul Son tus lindos ojos Media aluna Es tu linda boca Como volas Es tu lindo cuerpo Como me gusta a ti Cielo Azul Son tus lindos ojos Media aluna Es tu linda boca Como volas Es tu lindo cuerpo Como me gusta a ti Yo no quería sentir que en poco tiempo tú quisieras terminar Dios lo quiso así, entonces no hay problema, no voy a llorar ¿Qué será de mí? ¿O acaso soy el prisionero de un error? Que vivió de ti y que tú solo le rompiste el corazón Y no voy a llorar cuando te vea partir Trataré de borrar esa desilusión que dejarás en mí Y te juro por Dios que no voy a llorar Si te quieres marchar, yo no voy a impedir tus sueños de volar A un mundo más feliz, con nubes de cristal Faticando lo que yo guardaba para ti Me habían dicho que el amor era así Yo no sé por qué no quise escuchar Hoy de aleja si me toca vivir La experiencia más amarga quizás Me habían dicho que el amor era así Yo hoy me encuentro que es la triste verdad Que del querer es amarrado al sufrir Y al sufrir envuelto en la soledad Y no voy a llorar cuando te vea partir Trataré de borrar esa desilusión que dejarás en mí Y te juro por Dios que no voy a llorar Si te quieres marchar, yo no voy a impedir tus sueños de volar A un mundo más feliz, con nubes de cristal Dejando lo que yo guardaba para ti 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 Voy a llorar, 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 venga, 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 venga Una vez más, ese pasito, venga Niña hermosa, eres tan linda, eres como una rosa Niña hermosa, tus lindos gestos al verte me provocan Niña hermosa Me gusta verte reír, me gusta verte llorar Estar siempre junto a ti, contigo soy muy feliz Me gusta verte reír, me gusta verte llorar Estar siempre junto a ti, contigo soy muy feliz Y el poder del norte Y el poder del sol Tus ojos, tu boca, tu pelo Dame un beso Quiero sentirme en el cielo Tu cuerpo tan lindo, tan bello Niña hermosa Te quiero Al beso Al beso Vamos a bailar Vamos a bailar Hola, ¿cómo estás? Me digo Hoy quisiera poderte dejar de tomarme la mano Hoy quisiera poder disfrutar otra cosa de ti Y tú, ¿y tú? Y tú, ¿y qué vas? Y en tanto Me miras, y dices, y otra vez Caminando, caminando con mi amor Caminando entre nubes y pasión Hoy será nuestra primera noche Hoy será la historia del amor Y sonará por aquí mil campanas Y tú, me dices, te quiero Que también yo te amo Y entonces podemos llegar Y así los dos disfrutar Y mi pie también Unir tu cuerpo al mío Y yo, 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 yo Sentir tu desdobes Y yo, 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 yo Sentir que me muero de puro placer Que linda es la vida teniendo tu piel A mi piel Muchísimas gracias a nuestros amigos De la original banda El Limón Con sabor a copia Aarón y su grupo ilusión Aarón y su grupo ilusión Con sentimiento Elsa Ríos Yo no quiero reprocharte Tu silencio Ni tu olvido Ni tampoco recordarte Que te quiero No me digas lo que has hecho Ni me digas Dónde has sido Solo quiero contemplarte Y olvidar Y olvidar Y olvidar Y solerá Volver a verte Volver a verte Saber que vives En realidad Mirar tus ojos Besar tu frente Volver a verte Volver a verte Y nada más Haber o te Y nada más Música Solo quiero Espar� Pero no quiero fundo Ey, Mi voz en tu contestador Deja palabras grabadas Que tú me necesitas ver Que mi amor te hace panca No te vas sin ti No te vas sin tu corazón No te quites así No te quites así No te quites por favor Mensajes, amor Mensajes, amor De tu enamor Se quiere dar mi voz Al no tener mi llamar Mensajes, amor De tu arrepentir mi voz No te quites así No te quites así No te quites así Que vuelvas contigo Alguien es bajo, regresa yo conmigo Con sentimiento Si quieres verme llorar Dime que vas a dejarme Que tú vas a abandonarme Y no piensas regresar Si quieres verme llorar Dime que ya no me quieres Que por otro amor te mueres Si me quieres ver llorar Si me quieres ver sufrir Solo mirame que estoy sufriendo Que tu amor estoy perdiendo Y si te voy a morir Si quieres verme llorar Dime que vas a dejarme Que tú vas a abandonarme Y no piensas regresar Vamos nena Y no piensas regresar Y no piensas regresar Y no piensas regresar Y no piensas regresar Que tú no piensas regresar Y no piensas regresar Amador Amador Y Virgilio Amador Y no piensas regresar Y no piensas regresar Gracias por ver el video.